Oye, ¿y tu carta a la hora de hoy? Ay, mi carta. ¿Ya la leo? Pues yo diría. Los tienes a todos así en ascuas. Claro. Ahí les va mi carta, chicos. Viene. Carta del 21 de junio. Al sol salen los trapitos. Ya se le llegó la hora. Se descubrió que la Sheinbaum es una vila viadora. AMLO habla de las pensiones de María Amparo Cazar, pero de su corcholata nomás no quiere ni hablar. Claudia le roba a la UNAM un sueldo sin trabajar desde hace ya muchos años y no lo puede negar. Sheinbaum hurdió una maroma a base de turbios tratos con sus jefes de la UNAM a cambio de unos contratos. Desde el año 87 lleva 16 licencias cobrando jugoso sueldo como genio de las ciencias. Esta vieja sinvergüenza no hace sus maromas sola. Los miembros de su familia tienen bien larga la cola. Su madre, Anipardo Semo, también va de sanguijuela que le pellizca la UNAM para el hoyito de la muela. Es una experta en el arte de vivir sin trabajar y luego cobrar pensión para poder descansar. Miembra de la Fuerza Aérea, experta de la aviación, quiere vivir como AMLO a costa de la nación. Recibiría dos pensiones de la UNAM y del gobierno. ¿Dónde está la honestidad? ¿Junto al diablo? ¿En el infierno? Bueno, AMLO debería mostrar en su farsa marranera los dobles cobros de Claudia que es todo menos austera. Claudia es una chupasangre, una mujer extranjera, sanguinaria y responsable y una cínica ratera. Tiene tal sed de poder y apetito desmedido que no dudó en traicionar al que un día fue su marido. Exdelegado de Tlalpan, Carlos Simas se llamaba mientras Claudia la ambiciosa sin dudar lo traicionaba. El domingo 19, Andrés López Obrador pensaba muy afligido que nada podría irle peor. Este narco presidente nomás no hallaba sosiego para impedir la marea que lastimaba su ego. Quiso impedir que la marcha hasta el Zócalo llegara y otra vez quería negarnos que nuestra bandera ondeara. Por si todo fuera poco, le ordenó a los de la CENTE que no dejaran pasar al cívico contingente. Nada pudo detener a centenares de miles que no se habrían asustado ni siquiera con fusiles. Además de la bandera que ondeaba plena de honores, se adornó la marea rosa con lábaros tricolores. Mientras las notas del himno retumbaban con su canto, los ojos emocionados se nublaron con el llanto. El 19 de mayo, la bandera nacional ondeó majestuosamente sobre la marea triunfal. Fueron por cientos de miles sin uno solo acarreado los que se manifestaron dejando al peje callado. Xochitl brindó sus palabras a todos los mexicanos declarando firmemente que todos somos hermanos. El domingo por la tarde se dispuso a debatir con la extranjera farsante que no sabía qué decir. Mientras a Claudia la mueve el peje titiritero, Xochitl cuenta con la fuerza que le da México entero. Ante todo tengo patria, tengo el corazón de fuego. México es camino y meta y no una cosa de juego. Hoy tenemos democracia, la vamos a defender. Narcoamlo y su marioneta no nos podrán detener. Hoy les digo emocionada con sentimiento certero. En la patria no hay partidos, solo México es primero. ¡Bravo! ¡Buenísima! ¡Buenísima! Gracias, mi querido. ¡Buenísima! Muchas gracias. Oye, me encantó lo de la miembra. ¡Es la miembra! ¡Me encantó lo de la miembra! Lo hice a propósito. No es el miembro, ¡es la miembra! ¡Sí, aviadora! ¡Es la miembra aviadora! No, no, es que bueno, cada día le sale más. Esto me rascas tantito y sale bueno. ¡Son una delincuencia organizada los de estos malditos... Es más, mira, empezamos a hablar de Morena y hasta nos estamos mostrando. ¡Ay, sí! ¡Hay que cambiar! ¡Ay, sí, sí! No, pero extraer. Dice, a ver, ¿qué dicen? ¿Qué nos dicen? Por favorcito, Dalia. Y algunos comentarios para ustedes. A ver. Empezamos con Leticia Guizar, que nos manda una aportación. Muchísimas gracias. Y comenta, hoy voté por Xochitl y Taboada desde Minnesota. Es un placer oír las cartas de Laurita Zapata. Un saludo para todos en la mesa. Gracias. ¡Bravo! ¡Bravo! Guadalupe Valtés comenta, excelente programa, bendiciones, Marc Carlos, que Dios los bendiga. Gracias. Paula Anaí Gutiérrez Serrano comenta, es nuestra obligación salir a votar conscientemente, dudo que la mayoría quiera continuar jodida, yo quiero un país próspero y sin polarización. Gracias. José Álvarez comenta, felicidades por este gran programa, ánimo y saludos. Emig de Arrojas comenta, saludos, me encanta escucharles, gracias por hablar la verdad de estos rateros. Si tanto les gusta el comunismo, váyase de vacaciones y de regreso a Cuba o Venezuela. Claro, claro. Y por último tenemos el comentario de Mónica Robles, que comenta, me fascina su programa. Gracias, Mónica. Gracias. ¿Y cómo vamos? ¿Cuánta gente tenemos? En este momento somos más de 3,600 personas. ¡Guau! ¡Bien, bravo! ¡Ya, ya rebasamos! Tenemos 3,200, perdón, tenemos 2,300 likes. Ay, oigan. Entonces ya estamos más cerca de la meta. Nos faltan poquitos ya, ¿verdad? Que nos echan la mano y sí, pero claro que pasamos esos 3,000 likes. Claro que sí. Oye, les quiero decir, si me permiten hacer un comercial, porque es que me están diciendo, ay, Laura, qué bien escribes y todo. Tengo dos libros de poesía, uno que se llama Pensamiento Ventana y otro que se llama El alma que se asoma. Estoy en la librería Gandhi. Vayan y busquen. Vayan por ellos, sí. Pero esos son de amor, de amor, maldito. Pero están buenísimos de todas formas. No te quiero volver a ver, lárgate, fuera, fuera, hace para allá. Esos están, mi querida Laura o Carlos, para viernes en la noche con la copita de vino, musiquita, y te pones a leerlos. No, bueno. Rico, ¿no? Hombre, hombre usted. Yo sí se los voy a cambiar. Y a mentarles la madre. También. Yo nada más cambié de los galanes al loco este que habita nuestro palacio. Sí, 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 sí. Oye, ¿qué onda, Carlos? ¿Con qué? ¿Con el cuate este? ¿Qué le acaban de decir? ¿Qué le acaban de decir? Ah, Samuel García. Hay que confirmarlo. Se va para juicio político, Samuel García. ¡Yes! Parece que en eso estamos. Vamos a tratar de confirmar la nota. A ver, por favor. Y yo te quería preguntar, Carlos. Sí.